Al corte de hace algunos veinte minutos, se contabilizaron el noventa y nueve punto ochenta y siete de las actas, pero vamos a escuchar lo que nos dijo la consejera electoral del IEM, Araceli Gutiérrez, que nos tiene una información mucho más amplia al respecto. Generalmente el PREP se arroja una tendencia que ya no cambia o cambia muy poquito en relación con los cómputos. Hoy nosotros ya tenemos un noventa y nueve punto setenta y cinco por ciento de avance en la digitalización de actas. Hubo algunos actas que no fueron digitalizadas. En Jacona se robaron tres paquetes, esos se los robaron, esos ya desaparecieron. En Ocampo se quemaron tres paquetes y veinticinco paquetes son los que de manera posterior nosotros recuperamos porque los funcionarios de mesas directivas de casilla se fueron y dejaron todos esos paquetes solos.